Ajá, mira, este... No se nos acabó, ¿cómo? No se nos acabó, dice, no tomes más de lo que tu cuerpo puede manejar, güey. O sea, prácticamente, güey, aquí es un volado, güey, porque tú no sabes cuánto puedes manejar, güey. El tema es que tomes poco a poco, güey. Es decir, que te vayas sintiendo, güey, cómo va tu cuerpo absorbiendo ese alcohol, güey. Desgraciadamente, güey, pues a veces en la fiesta se te da el que... O el de este fondo, 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 ¿no? Y todas esas cosas que ya no puedes... O mezclar, güey, mezclas alcohol. Realmente por la mezcla no pasa, amigo. Ahí tenemos en los videos anteriores... Evidencia de que no... Evidencia de que no, realmente no te pasa que te dé cruda por mezclar, güey. Te da por el tema cuánto alcohol bebes, güey. Entonces, el tema es que también tú sepas. Obviamente no sabes, güey, cómo saber cuántas chelas, cuántos caballitos te van a entrar, güey. Pero creo que el tema es tomar con responsabilidad, güey. O sea, breve, vas sintiendo tu cuerpo. ¿Qué responsabilidad puedes tener? Pues eso es lo primero que vi. Dije, no es el mejor consejo, pero la verdad es que tendría que ser el mejor, ¿no? Tomar agua, ¿no? Hablar aparte de eso, estar tomando agua. Después viene esto que nos decía el Timmy. El Timmy decía esto de beber después de beber, ¿no? Se recomienda tomar dos a tres tragos. Ah, no, es cierto, leche. ¿Quién me dijo el... ¿Quién nos decía el moreno, no? El moreno, pero dice que hasta conectarla. Bueno, no es hasta conectarla exactamente, ¿no? Pero está comprobado que tomar el alcohol después de beber también ayuda a que los... Básicamente los síntomas se vean menos afectados, ¿no? O sea, el dolor de cabeza se relaja, güey. La ansiedad se relaja, güey. Obviamente, pues, el alcohol, güey, es un... ¿Cómo le dicen? Depresivo. Te baja este... Antidepresivo. Pero bueno, al final de cuentas, es regular esos niveles, ¿no? Que tu cuerpo, lógicamente, pues... La endorfinas, supongo que sube endorfinas. Tanto el alcohol como ciertos sedantes interactúan con los receptores GABA, dice, en las células cerebrales, explica el doctor Robert Swift. Por Health Heart Baleal. Y fíjate que, increíblemente, a mí, después de curármela, sí lo he hecho, la verdad, de curármela siguiendo la... Y ya el otro día ya no me da cruda. Porque yo no pensaré, no, pues, te va a volver a dar cruda. Y no, está raro. No sé por qué, pero pasa. O sea, después de curártela con alcohol, al otro día ya no tenías cruda. No, no da cruda. Pero es curártela, ¿no? Porque al final de cuentas, el curártela propicia el seguírtela, güey. ¿O no? A veces, sí, claro. Digo, porque ya también a nuestra edad, digo, a los 18 no hay bronca, güey. O sea, ni siquiera resácate, ¿verdad? También es algo bien importante, güey, ¿no? La desvelada, la edad, güey. Y sobre todo, pues, también, pues, ¿qué tanto bebes, güey? O sea, si tú bebes dos, tres días seguidos ahorita, pregúntenle a algunos compas, se van a morir, güey. O sea, dos, tres días de resaca, güey. Y eso está bien, cabrón. Sí pega. Creo que no es tan buena recomendación. Digo, yo sí lo he hecho. Yo sí me levanto a veces de una pedita. Busco una chela, güey, pon una chela. Y sí, vaya que sí te alivia. Pero bueno. Ajá. Está bueno. Siguiente, siguiente. Ah, mira, este, bebe agua, ¿no? Está comprobado, pues, lógicamente te deshidratas. Entonces, este hábito que tienes que hacer es entre bebe agua antes y bebe agua después, ¿no? E inclusive mientras estás bebiendo, ¿no? Básicamente esto, pues, te ayuda a ir, pues, liberando estos niveles de alcohol que te vas metiendo, ¿no? Y, pues, es algo también muy común, inclusive hasta, bueno, tú sabrás, ¿no, mi rodo? En los after y todo esto para seguir aguantando la fiesta es importante el beber agua, ¿no? No, yo no sé quién le preguntes, yo no sé esas cosas. Ok, ok, ok. Pues, bueno, es una recomendación de estas, ¿no? Sí, no, claro, tomar agua. Sí, porque te deshidratas, por supuesto, es lógico. ¿Qué más, qué más? Ok, ok, después viene... Es la más aburrida, yo creo que mejor es la más efectiva, pero qué aburrida. Pues, no sé, no sé si la más aburrida, pero no tomes en exceso agua antes de dormir, por favor, después de una peda. Te puede ocurrir un accidente, este consejo yo les puedo dar, ¿no? Lo que ya mencionábamos, amigo, un caldito, algo rico. Caldito grasoso, ¿no? No sé si grasoso, güey, no estoy muy seguro, pero vaya que sí te ayuda. Todos esos caldos son grasosos. Sí, claro, claro, todos estos calditos aquí en México es básicamente irte por una barbacoita. Justo estábamos viendo esto, ¿no? Que, por ejemplo, unas carnitas no es tanto de ir a crudear, ¿no? Pero sí la barbacoa y sí la birria, como bien mencionabas. La pancita, que a mí no me gusta, pero sé que es para eso, ajá, sí. Y unas tortillitas a mano preparadas. Hombre, tú ya te vas bien recién, amigo, pero sí, 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 claro. Sí, fíjate que yo en Estados Unidos, el año pasado, cuando estaba allá, después de crudas, no hay eso, güey, no hay, bueno, por lo menos donde yo estaba, en Blacksburg, Virginia, no, güey, no existía esto, güey, pues no había dónde. Entonces yo preguntaba, oye, una amiga de allá, gringa, pues, ¿qué hago, güey, para la cruda, la hangover? ¿Qué hago para curármela? ¿Qué hacen aquí, güey? ¿Cuál es el remedio? Ajá, ¿cuál es el remedio? Pues, no sé, pues algo grasiento. Me decía, pues come algo grasiento, ve aquí al Waffles, este, vendían huevo, tocino. Y esa madre, ese restaurante, el clásico dinner de Estados Unidos, lleno de morros, lleno de, obviamente, los alumnos, alumnos, después de la cruda, en domingo, dentro, bueno, afuera del campus, el campus estaba ahí cerquita del pueblo, y todo el mundo ahí comiendo, todos los alumnos, alumnos desayunando ahí, llenísimo diseñado, pero lo que, porque estaban crudos, y lo que, con la, con lo que la curaban era con, así, con huevo, tocino, waffles, este, hot cakes, y eso era lo que trabajaban, pero yo decía, como, güey, no, guácala, no, yo no podía. ¿Pero así te la curaste o no? No, sí, pues tuve que entrar, y pues huevo, y, pero así como que, no. Así es, y tuve que beber otra vez, güey. Ajá, café. Pero no hay, no, o sea, lo más parecido allá era la maruchan, en, en las zonas donde yo estaba viviendo, güey. Hay una sopa que se llama Otigui, que después de la perita, sí te cae bien, ¿eh? Otigui es, que es como un ramen, igual, lo venden en Walmart, y, bueno, lo venden en muchos lugares, y ya. Sí, entonces, claro. Y es caldoso, es el caldito, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, para estos remedios que estás poniendo, ese, puta, esos somos suertudos, cabrón, de tener eso aquí en México. Tú, tú pusiste también uno, ¿no? Con dos Alka-Seltzer. Ah, bueno, ese es el que he estado haciendo últimamente. Sí, me ha funcionado. A ver, cuéntale, cuéntale, la bandita. No sé si lo tienes en tu, no lo tienes. ¿Cómo que últimamente, últimamente has estado bebiendo, amigo? No, 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 o sea, con las fiestas o, ni. Cuando estoy tomando ocasionalmente. Ocasionalmente de vez en cuando. Dos Alka-Seltzer, Boost, este, dos aspirinas. Es todo el combo. Sí, bien. ¿Funciona, güey? Sí, funciona. Me han estado dando unas crudas bien duras últimamente, la edad, güey. Sí, cabrón. Es por la edad. Te están dando duro con la cruda. ¿Qué pasaba, mi rodada? Ponte abusado ahí, ¿no? Un poco burro con la cruda. Así que simplemente vamos a pegar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.